Estamos dando lo que es capacitaciones a la Escuela Taller en temas importantes de salud mental. Como programa de bienestar y salud mental también estamos brindando este apoyo todos los días miércoles. Nos trasladamos aquí a la Escuela Taller para brindarles apoyo de suma importancia a estos jóvenes. Temas de salud mental, hoy tocamos un tema de lo que era la autoestima. Lo importante que es como adolescente cuidar esta área de autoestima, saber cuáles son los tipos de autoestima. Que ellos aprendan a identificar si tienen un problema, qué situación o qué deben hacer cuando estén enfrentando algún problema emocional. Ese es uno de los labores y objetivos importantes dentro de la Escuela Taller. También ya estamos programando lo que es las citas. Vamos a empezar a darles las atenciones con las medidas de bioseguridad a los jóvenes para que a todos aquellos chicos que tengan un problema, pues aquí también se les brinda la atención psicológica. Como programa siempre tratamos de proyectarnos en estos programas para poder ayudar tanto en la parte emocional de estos chicos para que ellos puedan desempeñarse a la hora que ellos ya egresan de la Escuela Taller. Algo importante de la capacitación es que el joven puede entender con palabras sencillas, pero también pueda poner en práctica todo lo que se da dentro de este proceso. Entonces tenemos todo el apoyo tanto de la parte de la dirección como de los compañeros, maestros y de los alumnos. Estamos trabajando en bastante conjunto para poder darles lo mejor a estos chicos. Feliz en el taller porque además de que nos capacitan un taller de soldadura, nos ayudan con clases de psicología para ayudarnos en nuestra motivación y autoestima en el taller. En la entrada nos lavamos las manos con agua y jabón, nos desinfectamos y siempre nos cambian las mascarillas en el receso. Y nos toman las temperaturas dos veces al día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!